Las últimas instancias de Bailando 2018 se viven a puro nervio. Luego de que Vanessa García Millán, la C.O.X. de Lourdes Sánchez y Diego Ramos descargara su malestar con el jurado y diera que hablar con su crítica hacia Sofie Morandi y Julián Serrano la participante reaccionó. Y fue contundente, a mí me tiene un poco cansada de todo lo que se habla detrás de esta pareja, por Lourdes y Diego. Estuvieron diciendo que nosotros teníamos que abrir los ritmos porque nunca lo hacemos, que Lourdes es la preferida, que tienen bailarines, que esto, lo otro. Y nunca tienen en cuenta que hay una persona que no es bailarín, había dicho la tchocha al aire. Y apuntó con suspicacia a la dupla Morandi y Serrano, esta es una de las parejas que siempre conmueve. Vamos a ver, son divinos, de verdad, pero ojo acá. En este contexto, Ángel de Brito lanzó una pregunta en Twitter, ¿por qué los famosos, bailarines y coaches envidian tanto a arroba Sofie Morandi carroba Julián Serrano 01? Indagó sin filtro, la primera en hacerse eco fue Morandi, quien no se achicó con su respuesta, nos dicen que somos los mimados, pero creo que estamos demostrando mucho en la pista. Ahora, escuchamos las devoluciones e intentamos corregir, no perdemos tiempo hablando de otras parejas ni haciendo bardo. Que hablen, mientras hablan nosotros ensayamos, tuiteo. Si, mal, añadió Serrano en la red social del pajarito junto a una postal en la que se lo ve relajado en su casa, con los pies arriba de la mesa ratona y disfrutando una tarde de mates y tv. ¿Por qué los famosos, bailarines y coaches envidian tanto a arroba Sofie Morandi carroba Julián Serrano 01? pic.twitter.com barra T5 o 4 o TXI a NGL arroba Ángel de Brito. 30 de noviembre de 2018 nos dicen que somos los mimados, pero creo que estamos demostrando mucho en la pista. Escuchamos las devoluciones e intentamos corregir, no perdemos tiempo hablando de otras parejas ni haciendo bardo. Que hablen, mientras hablan nosotros ensayamos. .https2.com barra barra T.co barra AGB04BTUSI Sofie Morandi Máscaras, arroba Sofie Morandic 30 de noviembre de 2018 simal pic.twitter.com barra UIZ 8TLNVP Julián Serrano Fresa, arroba Julián Serrano 01 30 de noviembre de 2018 . .